Hola que tal amigos, bienvenidos de regreso, vamos a retomar esta línea de videos, de reseñas y hoy vamos a ver este video acerca de estos micrófonos para los teléfonos el modelo es K60, sale mucho en TikTok, como si los hayan visto por ahí pero este es el modelo que viene así, una cajita negra con este amarillo por dentro dos micrófonos y un receptor para el teléfono y digo que viene así porque he visto que son, si los buscas, K60 vienen en diferentes formatos o diferentes presentaciones más bien para que les dejaré algunas imágenes, pero vamos a calarlos a ver que tal funcionan y si es que sirven para alguien que quiere empezar a hacer contenido o regresar a hacerlo como yo vamos a conectarlos ok, pues ya conectamos el micrófono al teléfono otra vez, uno de los micrófonos aquí lo tengo, el otro está acá ahorita me están escuchando sin los micrófonos y ahora cambiamos al micrófono ¿qué les parece el sonido? funciona, funciona un poquito bien pero una cosa así con esto, si tienen un teléfono Samsung es que la cámara nativa del teléfono no funciona con los micrófonos van a tener que bajar una aplicación que se llama Open Camera para poder utilizarlos es que voy a hacer otro video de cómo configurar o cómo cambiar la configuración, los ajustes de esa cámara para que funcione con este teléfono ok, espero que les haya gustado otra vez están en TikTok también los he visto en Temu, en Amazon, en muchos lugares y así es que si los ocupan, si los necesitan para crear su contenido pues son muy recomendables ok, muchísimas gracias espero que me regalen un like para poder seguir haciendo contenido como este gracias gracias